Es hijo de Manuel, no sé, te juro que no lo sé. Todo pasó tan rápido. Daniel se la pasaba trabajando, yo me sentía sola, así que comencé a salir a divertirme. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Zaira? Tú, mi única hermana, mi cómplice. Perdóname, Yesenia, yo no sabía que Manuel era tu prometido. ¿Y por qué no me dijiste la verdad en cuanto lo viste? Te vi tan contenta que no me atreví a arruinar tu felicidad. Te juro que lo que pasó entre Manuel y yo no significó nada. ¿Por qué tenía una foto tuya desnuda? Cuando tiempos estuvieron juntos. Solo fue una noche, te lo juro. Me dimos mucho. Yo no sabía, yo no sabía que él tenía una foto, mira. No sé por qué aún la tiene. Te lo juro, hermana, te lo juro. No me di cuenta cuando me la tomó. ¡Son unos desgraciados! Perdóname, hermana, por favor, perdóname. No quiero volver a verte. No te quiero cerca de mí. No puedo perdonarlo, no puedo. ¿Cómo me hiciste esto, hermana? Hola, Jessy. Te traigo el informe para la junta. Tierra, llamando a Jessy. Tierra, llamando a Jessy. Ay, perdón, Andrés. Estaba distraída. ¿Qué me decías? Seguro traes un montón de cosas con el asunto de tu boda y no quiero preocuparte más. Es solo el reporte para la junta. Mi boda. Jessy, ¿estás bien? Sí, muchas gracias. Todo bien. Debo apurarme para la junta, pero gracias por la información. ¿Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites? Sí, gracias. Jessy, el ingeniero Estrada te espera en su oficina para la junta. Gracias, amiga. Mi amor. Jessenia, por favor, tenemos que hablar, ¿sí? ¿Y de qué quieres que hablemos? Tú y mi hermana tuvieron una aventura y lo peor de todo es que los dos decidieron callarse como si nada hubiera pasado. No sé, y fui un idiota no decírtelo, pero lo único que quería era protegerte, no herirte, mi amor. Mira, lo que pasó entre Zaira y yo fue una canita al aire, una aventura sin importancia, ¿sabes? No puedes hablar así de mi hermana, como si no fuera nada. Manuel, tú y yo estábamos comprometidos. Además, me dijo Zaira que la foto que tienes de ella desnuda la tomaste sin su consentimiento. Mira, los dos estábamos borrachos, y seguro no se acuerda cuando le tomé esa foto. Pero claro que no fue sin su consentimiento, amor. Y tú y yo estamos todavía comprometidos, ¿no? Por favor, Jessenia, no puedes terminar nuestra relación así nada más. Lo que tenemos es mucho más fuerte. ¿Ibas a fincar nuestra relación en un secreto? ¿Cómo ibas a vivir con ese secreto por el resto de tu vida? ¿Cómo tú y Zaira decidieron engañarme así? Eso fue mucho antes de que te conociera, amor. Aún no estabas en mi vida. Entonces, hubieran sido sinceros y tal vez los hubiera entendido. Me siento estúpida. No, no, no. Claro que no, mi amor. Lo único que quise es protegerte y evitar esto que está pasando. Pues ya ves que no funcionó. Y la verdad, ya no estoy segura de querer casarme contigo, Manuel. No, no, no. Jessenia, no tomes esta decisión así, tan deprisa, ¿sí? Por favor, mi amor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Cómo se arregla la confianza? ¿Cómo se arregla el perdón? Si se supone que soy el amor de tu vida y me mentiste. Déjame demostrarte que eso solo fue un error. Que lo que nosotros tenemos es real. No lo sé, Manuel. Estoy muy confundida. Yo no voy a descansar hasta demostrarte que nuestro amor es real. Ya lo verás. Pero por lo pronto los planes de nuestra boda no los detengas, amor. Me lo suplico. Ya quedó todo listo en la oficina, mi amor. Ya voy a salir temprano y ya podré cuidar a Santi para que le ayudes a Jessenia con todos los preparativos de la boda. Gracias, Daniel. Eres muy bueno conmigo. ¿Y cómo no hacerlo? Si me diste el hijo más hermoso de todo el mundo. Además, eres la mujer de mi vida. Te amo, Zaira. Y yo a ti, mi amor. Gracias por hacerme feliz. Y así lo harás el último día de mi vida. ¡Ay, te ves hermosa, mi amor! Sí, amiga. Te ves hermosa. ¡Qué raro! Le dije a tu hermana que hoy era la prueba del vestido y quedó de llegar. Pero otra vez nos plantó. Sí, así también nos la aplicó el día que fuimos a apartar la misa en la iglesia. ¿No llegó? Bueno, pero ella tiene muchas cosas que hacer con Santi. Así que no puede venir. Pero está bien. No importa. ¡Ay, me encanta este vestido! Solamente siento que debemos ajustar un poquito como de la cintura, ¿no, mamá? Sí, hija. Pero me gusta. ¿Y acá atrás? Ya te lo expliqué, mamá. Santi tenía consulta con el pediatra a la misma hora que era la sesión de Jessenia con la maestra. Zaira, es que no puedo creer que la hayas programado el mismo día. Yo te avisé con tiempo. Ya casi no vas a la casa y te noto distante de Jessenia. Son suposiciones tuyas, mamá. Entre mi hermana y yo todo está bien. No sé a qué viene todo esto. ¡Suegra! Qué gusto verla. Vine a visitarlos, ya que ustedes están muy ocupados. ¿No? Nosotros los fines de semana sí podemos ir a verlos. Pero me permitió Zaira que ustedes son los que están ocupados con lo de la hora de Jessenia. Pues claro. Es un evento muy importante para la familia. Por eso todos deberían de estar involucrados. ¿No crees, Daniel? Sí, claro. No manches, mamá. ¿De qué se trata esto? Mira que juntarnos como si fuera monía chiquitas no está padre. Lo que no está padre es que tú y tu hermana estén separadas y que Zaira esté poniendo cualquier pretexto para no venir. Eso no es verdad, mamá. Todo está bien. Lo mejor es que me digan qué es lo que está pasando. Dile. Dile a mi mamá qué es lo que está pasando. Jessenia, por favor. Ya no podemos ocultarlo. Mejor comienza a hablar o lo hago yo. No soporto ver a mi hermana. No quiero tenerla cerca de mí porque se acostó con Manuel. ¿Cómo que se acostó con Manuel? ¿De qué me estás hablando? Sí, sí lo hice. Pero fue muchísimo antes de que Manuel conociera a Jessenia. Era cuando yo estaba mal en mi matrimonio con Daniel, mamá, porque me tenía descuidada y yo me rebelé. Pensaba que me iba a divorciar. Después de esa crisis que tuviste con Daniel, pasó muy poco tiempo antes de que te embarazaras de Santiago. Ay, no. No, no puede ser. No me digas que Santiago es producto de la aventura que tuviste con mi prometido. ¿Santi es hijo de Manuel? ¿Santi es hijo de Manuel? ¿Santi es hijo de Manuel? No sé. Te juro que no lo sé. Todo pasó tan rápido. Daniel se la pasaba trabajando. Yo me sentía sola, así que comencé a salir a divertirme. Por Dios, Zaira. Pero te juro que solo salía con mis amigas, mamá. Hasta que una noche conocí a Manuel, me acosté con él y después sentí un gran remordimiento, así que hablé con Daniel para que lo arreglara. Claro, pero no le dijiste lo más importante. No le dijiste que lo habías engañado. Te juro que lo intenté, pero no pude. Después salí embarazada de Santi. A Daniel le ofrecieron una plaza temporal en Sonora, así que decidí dejarlo todo atrás y dar por hecho de que Santiago es hijo de Daniel. Pero las cosas no son así de fáciles, hija. Debes decirle a Daniel lo que está pasando y debes de hacerle una prueba de paternidad, Santi. Mientras tanto, no soporto verte. Tu hermana tiene razón, hija. Tú no me juzgues, mamita, por favor. Te juzgo, pero debes hacer lo correcto, hija. Ay, madre mía. Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame. Ilumina a mis hijas para que la situación por la que está pasando se aclare. Que el lazo de amor que se tienen no se rompa porque son hermanas. Que logren perdonarse y que cada una pueda poner su vida sentimental en orden para que tengan lo que es mejor para cada una. Te lo suplico, madre mía. Música Música Gracias por ver el video.